El dinero mueve el mundo, la vuelta queda el mundo Ayer andabas roto por un camino sin rumbo Comenzamos desde cero, crecí en el bajo mundo Conozco bien el juego, la calle no es pa' todo el mundo Mi mental es de ganar, pero sé que hay que perder Yo caí, trompecé, dijeron que me doblé Al contrario me paré, y a todos los puse a comer Y hoy yo con su mala fe, débilme en un poloche En el bloque las menores me sobraban Yo brillaba y sé que ya van porque los vacaba Mariano Rivera de mi carro yo pichaba Globas que a bici se alegraban cuando me arredaban Increíble, era mi casa una prisión Alto la televisión, el Nintendo a mí me llena de emoción Siete billones de gente en la misma situación Siete billones de gente en la misma situación Cuando pienso siempre en tu depresión I know that you never change Can't tell you what you think Yeah, yeah, crazy, low, crazy, low Tell me in my life, I'm missing something obvious I keep running from my demons, running to the motions To the fire, I know I need you And everywhere I tell you not see you I see you And I see you losing my mind She takes away the path But feels like you can't pull out the mind you move One thing can't go for it, not go for it Now for one kid, you're really strong Thanks, we're all trying to be like steel Long time I sleep, I'm down my wrist There's everything I feel to say There's things I'm trying to be inside But I'm not going to hurt me And I'm going to hurt you And I'm not going to beat you I'm not going to beat you Don't hit me I'll take me Gracias.